qué hubo muchachos bueno hoy vengo a contarles en una triste noticia voy a vender mi motocicleta para los que me conocen soy amante de las motos me gusta salir a rodar con mi parche de amigos pero pues el ciclo de esta moto ya se cumplió y esperemos que vengan unas mejores más adelante les cuento un poquito de la moto es una moto cilindrada de 300 es tipo scooter es una downtown de kinko tiene 40 mil kilómetros yo he sido el único dueño y ha sido muy consentida así que los que les interese la motico ahí la tienen a la orden y no es más sino que me contacten y voy a dejar el número telefónico y estaré pendiente muchas gracias a todos y no se olviden de compartir gracias